Porque durante la temporada de invierno, los chilenos buscamos la mejor forma de calefaccionar nuestros hogares y combatir este frío que sentimos y que ya bien explicaba Michele y anticipaba también. En ese ámbito, las estufas, ya sea gasoeléctrica o incluso parafina, pese a sus constantes, quiero decir, alzas de precio, siguen siendo las preferidas por los consumidores. Veamos el reporte de Ignacio Navarro. En jornadas de intenso frío y potentes lluvias, las estufas son las protagonistas de la temporada. En esta vecinera, ubicada en el Peñón con Avenida México en Puente Alto, llegan cientos de personas con bidones, buscando la ansiada parafina para ascender sus estufas. Yo vengo a comprar 5.000 pesos ahora, pero como estoy viendo que está a 6.84, yo creo que me va a alcanzar como para unos 9 litros. Voy a comprar 15.000 pesos, no sé cuántos litros me van a salir. Ojalá unos 4 días, pero con los fríos que hacen, tengo dos niños chicos, entonces tengo que mantener mi casa calefaccionada siempre. Aquí llegan a vender más de 6.000 litros de parafina al mes en el invierno. A pesar del notable incremento en su valor, las personas afirman que sigue siendo la opción más conveniente, en desmedro de artefactos a gas o eléctricos. Porque encuentro que sale más económico que el gas y calienta más. Es que no hay plata para probar esa calefacción, pues. ¿Qué otra calefacción vamos a probar? Acá, le sacan un ojo en la cara y los sacerdotes van colgando. Eléctrica, misma situación. La parafina es la más accesible. Mientras algunos buscaban combustible, otros aprovecharon la reapertura de algunos centros comerciales del sector sur de la capital para comprar estufas y así combatir las bajas temperaturas. Dependiendo del tamaño y el tipo de artefacto, los precios parten desde los 15.000 a los 439.990 pesos. Hacía falta la estufa, ¿no? Sí, de todas maneras. Porque la necesitábamos, mucho frío y la única parte donde estaba. Estufa eléctrica a gas o parafina. Ese es el gran dilema a la hora de comprar. Elegir la calefacción adecuada depende de varios factores, como el espacio, la ventilación y también el presupuesto. Por eso expertos entregan algunas recomendaciones. Recordar que las estufas a parafina y a gas consumen oxígeno y emiten gases tóxicos como el monóxido de carbono. Por lo tanto, no se recomienda su uso continuo por más de dos horas. Dependiendo del tipo de estufa, se debe poner atención en su correcto uso y manipulación para evitar tener complicaciones, intoxicaciones o incluso incendios dentro del hogar. En esta época es muy necesario, sobre todo en pandemia, ventilar los espacios de nuestra casa. Hacer esas ventilaciones en los horarios del día donde haya menos frío. Y lo otro es también verificar que nuestras puertas y ventanas estén bien selladas, que estén en buenas condiciones. Eso también es muy importante. Consejos y datos que pueden ser útiles durante la temporada de invierno para prevenir situaciones de riesgo y poder califacionar nuestro hogar de forma óptima. Entremos en otros temas. El aumento del poder de fuego de las bandas criminales ha quedado en evidencia.